¿Qué es Jean Alain Rodríguez? El Ministerio Público sigue a la espera de la investigación que le pidió a la Cámara de Cuentas de República Dominicana indagar el tema de la sobrevaluación de obras. Por tanto, no hay procedimiento en este momento sobre el tema de las sobrevaluaciones. Posteriormente anunció ya habrá una acción de parte del Ministerio Público en caso de que se comprobara que hubo sobrevaluaciones. Y eso todo el mundo lo da por un hecho, Gustavo, porque en realidad el soporte de los casos de corrupción de Odebrecht era el tema de sobrevaluar las obras que construían en República Dominicana. Obviamente, porque toda persona que hace negocio con el Estado, si va a pagar coima, no va a sacar esa coima de su bolsillo. No, de ninguna manera. Lo que tiende a ser, y es una práctica conocida de la corrupción en que convergen sectores privados y públicos, es que incrementan en un porcentaje los costos más allá de la realidad del mercado. Entonces, en base a ese incremento, una parte se reembolsilla la empresa y otra parte se reparte la ración del BOA. Entonces, mira, de entrada ahí me parece contradictorio el procurador, porque si él dice que en este momento no se va a incluir el tema de las posibles sobrevaluaciones, entonces, ¿por qué se adelanta a excluir a Punta Catalina, a la central termoeléctrica Punta Catalina? O sea, me parece absurdo, porque si no se ha averiguado cómo entonces para eso fue tan presto, tan diligente, que ya dice que no, que ahí no hay nada malo. Bueno, sí, esa es otra de las conclusiones del Ministerio Público. Él avaló, asumió para sí, como si lo hubiese realizado el Ministerio Público, el trabajo realizado por una comisión que él llama Independiente y Honorable, que evaluó la licitación, la concesión y luego la contratación de la construcción de las plantas de Punta Catalina. El secretario o portavoz de esa comisión terminó siendo nombrado con un decreto del presidente como el gerente en administración de esa termoeléctrica. Entonces, el único caso en que la corporación Odebrecht no hizo sobrevaluación, no pagó sobornos, ni se involucró en actividades ilícitas del mecanismo, digamos, como se le llama, el departamento de operaciones estructuradas, es el caso de la planta de Punta Catalina, el más voluminoso en términos de recursos y además el más ambicioso contrato en la República Dominicana. Es como si este vendría siendo Punta Catalina, haciendo un símil, el hogar, la familia del capo de Tuticapo. En la mafia hay una tradición, la mafia chichiliana, que los capos tenían como algo sagrado su familia. Y solían no vincular a sus hijos, a sus esposas, con nada de sus negocios turbios. Inclusive, si alguien ofendía a la familia, por eso el capo mataba con sus propias manos. Entonces, en este caso, esa compañía que se metió en toda clase de negocios sucios, junto con funcionarios dominicanos, eso es algo sagrado. Ahí todo fue impoluto, sano, limpio, transparente. Es la familia del capo de Tuticapo, entonces, haciendo un símil. Sí. Es evidente que sobre el caso de Punta Catalina lo está dando por cerrado el Procurador General de la República y dice que no se encontró que hubo ningún tipo de sobrevaluación y ningún tipo de amañamiento en relación con la asignación de las obras. Tampoco se refirió a los consorciados, que son, digamos, los elementos que hasta este momento no han sido incluidos en el proceso de investigación del Ministerio Público. Eso quiere decir, de todos modos, que el caso sigue abierto en el momento en el que alguien desee continuar con la investigación, en el caso de que el Ministerio Público, por supuesto, no presente ningún elemento nuevo como resultado de su investigación. Ahora bien, Gustavo, yo pienso que el Ministerio Público parece que se le fue la mano. 57% de los imputados inicialmente, de los 14, fueron excluidos de la imputación, de la acusación que está presentando. Tú dices que se le fue la mano ahora con esa exclusión. Con la exclusión. O probablemente también en algunos casos hubo exceso en principio. Porque yo te voy a decir, todo el mundo casi estaba conteste en que Bernardo Castellanos había sufrido una injusticia. Totalmente. Por quien lo conoce, primero es un técnico, un hombre inclusive de una vida modesta, que tiene que seguir trabajando como un empleado a estas alturas de juego para poder sostenerse y sostener a su familia y enfrentar premuras y cosas que tiene una familia común y corriente. O el caso del ingeniero máximo de óleo, por ejemplo. Que tampoco es un empleado. Que hay un exceso en principio. Sí, sí. Y ahora... Y saña porque contra ellos se pidió 18 meses de prisión como medida de prisión. Y ahora parece que se le fue la mano corrigiéndose en tuerto. Entonces se sacó a un poquito demasiado, como diría. No, te estoy diciendo, el 57% quedó excluido. Mira. Incluyendo al ingeniero Temisto Cresmontaz, que es el único que hizo una confesión... De que recibía dinero, ciertamente... De parte del señor Ángel Rondón. Y además que dijo que fue para tres campañas, la de 2008, 2012 y 2016. Entonces es un caso en el que, por supuesto, los excluidos son fundamentalmente... ...tres miembros del Comité Político del Partido de la Liberación... Sí, Radamé Segura, Temito Cresmontaz... Radamé Segura, Temito Cresmontaz y Julio César Valentín. Que son los tres miembros del Comité Político del PRD. La otra lectura que se está dando es que la mayoría de los imputados ahora que son políticos... ...pertenecen a la oposición, al PRM. Incluyeron a Jesús Vázquez, incluso que no estaba. Bueno, esa es la otra noticia, el otro elemento. La investigación no incluyó inicialmente a Jesús Vázquez... ...y ahora se le incluye como imputado, sin que se hayan conocido contra él medidas de coerción. Parece que se le notificó, por supuesto, que estaba siendo investigado. Pero es el único nuevo imputado por parte del Ministro. Es la única sorpresa, si se quiere, porque eso se sabía. Pero Chubas... Había un rumor de todo lo que dijo el Procurador, ya eso se sabía horas antes, o días antes. Bueno, Jesús Vázquez, hay que recordar, es el secretario general, hasta ahora no ha salido todavía, del Partido Revolucionario Modelo. Del PRM, él fue en una ocasión presidente del Senado, fue por varios periodos senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Aunque en el caso de él, el Procurador General de la República, en su discurso de anoche, dijo... ...que tenía pruebas suficientes, que tenía cheques entregados por las compañías de Ángel Rondón a Jesús Vázquez y a familiares. Hay un hijo de Jesús Vázquez que supuestamente habría recibido cheques. Bueno, pero lo que se debe demostrar no es simplemente, porque Rondón, todavía sabemos que ha sido un hombre que hizo fortuna como cabildero, que era amigo de todos los políticos, hay muchísimas fotografías de él con mucha gente. Lo que se debe demostrar es que ese dinero llegó a las manos primero de Rondón con un origen ilícito, o un pago de una cosa. Porque aquí los empresarios le dan dinero a los políticos, y ahí no hay nada pecaminoso, a menos que se demuestre que el origen de ese dinero es ilícito. Porque temistro que le entonces debía estar, porque él dijo que sí, que recibió dinero de Rondón. Temistro que admitió públicamente no cubierto, que se publicó como espacio pagado. Si esa es la lógica, si ese es el fundamento de la inclusión de Jesús Vázquez, eso se va a caer, si es hasta ahí nada más. Lo otro que te decía es que los que están de los políticos, además de los tres del PRM, que son Jesús Vázquez, Roberto Rodríguez, y Andrés Bautista. Andrés Bautista, presidente del PRM. Que se había dicho en principio en los rumores que él iba a ser excluido, porque no había muchas pruebas. Los otros son Tommy Galán, que es el único danilista de los que ha quedado, ¿verdad? Sí. Porque el otro es Díaz Rúa, que es un hombre de Leonel Fernández, y secretario de Finanza del PLD. Víctor Díaz Rúa y su abogado con rapital. Con rapital, que es un asociado de él, un empleado, no sabemos. Bueno, el caso es que ahí está, eso tiene muchas lecturas que se le está dando. Entre los cargos está el lavado, y ese sí es un cargo que muchos políticos y empresarios le temen, porque eso te crea problemas serios a nivel internacional para cualquier negocio. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y retornamos con este mismo tema en un momento. La estrategia del Ministerio Público, Gustavo, en este caso, es concentrar todos sus esfuerzos, después de un año de investigación, en lograr una condena contra los principales imputados o contra las personas con las que ellos tienen, aparentemente, mayor cantidad de pruebas para demostrar que fueron los beneficiarios de los sobornos. Obviamente, Ángel Rondón está como el imputado principal, es el primero que mencionó el Procurador General de la República, pero sobre él y sobre su caso, digamos, aunque el Procurador General de la República habló de la gran cantidad de horas, hombre o horas, mujer, de trabajo en la investigación de la colaboración del FBI, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, de la solicitud de información a Panamá, España y Las Vírgenes, Gran Caimán, etc. a todo el sistema financiero, de la gran cantidad de documentos que recopiló. El Procurador también habló de la investigación que se hizo sobre los familiares de las personas vinculadas. Bueno, eso es lo que se suele hacer cuando se sigue lo que se llama la ruta del dinero. La ruta del dinero que él habló, el testaferrato o los testaferros que se utilizan. Sin embargo, en ningún caso hemos visto que como resultado de esas investigaciones el Procurador General de la República haya anunciado el sometimiento de ninguno de los familiares, incluyendo los familiares del señor Ángel Rondón y los familiares de Víctor Díaz. Y amigo, porque recuerda que se mencionó a dos comunicadores recientemente, a Julio Martínez Pozo y a Daniel Cántara, como personas que tenían vínculos de trabajo, afecto, amistad estrecha con Ángel Rondón, y ellos hicieron una denuncia que se anticiparon a decir que le querían dañar y todo, pero eso ha quedado hasta ahí, no se sabe qué pasó. No quedó hasta ahí aparentemente, no hay nuevos datos, la Procuraduría ha quedado en silencio. Por lo menos, algún abogado de defensa, de otro que fuere, trate de que ellos se han llamado a testificar. Piensa uno que eso podría ocurrir, porque fueron mencionados en un momento dado. Obviamente, al reducir el número de las personas imputadas, el Ministerio Público se concentra solo en los siete imputados que han quedado, y esto le permitiría, obviamente, a los fiscales hacer una presentación más digna de la que ellos hicieron hasta este momento. Porque el grupo de abogados penalistas contratados por los imputados, en el caso de la presentación de medidas de coerción, era un grupo que tenía una formación y una experiencia muy sólida frente a unos fiscales que todavía no se le conocía, digamos. Son estrellas, abogados estrellas, los jóvenes y los viejos, los más viejos. Sí, gente con mucha experiencia y con diversas especialidades. Uno lo vio exponiendo y tenían suficiencia para derrotar los argumentos del Ministerio Público, hasta lo que uno ha visto hasta el momento, ¿no? Lo otro es, Fausto, yo creo que el Ministerio Público, a través del Procurador, ha hecho un esfuerzo desesperado por rescatar la credibilidad de la ciudadanía en este proceso, en la seriedad de su investigación. Yo no sé hasta qué punto pensaban que lo iban a lograr con ese discurso, hubo expectativa, ¿verdad? Como siempre, habló y luego no permitió preguntas. O sea, se habla, se... No, fue un discurso, punto. Pero que en otras ocasiones ha hecho, ha entregado una nota y ya. Entonces, ya las reacciones que ha habido hasta el momento, en la mayoría, lo que uno ha visto, de partidos, de abogados, de comentaristas, son de incredulidad y de desencanto. Por cierto, que hoy a las 10, el movimiento Marcha Verde, tiene una rueda de prensa convocada frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, que es sede del Ministerio Público Principal y de la Suprema, y ahí va a fijar su posición oficial, pero ya ha habido expresiones de activistas de ese movimiento diciendo que todo esto no es más que una farsa. Bueno, los excluidos por el Ministerio Público, para recordarlo más claramente, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex-ministro de Industria y Comercio y quien fuera... Y ex-ministro de Economía. ...ministro de Economía y Planificación, Temistro Cres Montaz. Excluido también Radamés Segura, ex-director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y miembro del Comité Político. Julio César Valentín, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados en varios periodos y... Presidente del Senado. No, 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 presidente de la Cámara de Diputados. Senador de Santiago. Senador de Santiago y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. También fueron excluidos César Sánchez, quien fuera administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y actualmente es un consultor de la CEDES. Asesor o consultor de la Corporación de Empresas Estatales. El diputado Alfredo Pacheco del Partido Revolucionario Moderno. Portavoz del bloque del PRM. Que fuera también presidente de la Cámara de Diputados. Y el diputado del PRD, Rudy González, de ASUA. Y una persona muy cercana, muy allegada... Él es diputado actualmente, Rudy. Actualmente, Rudy. Ex-diputado. Ex-diputado. Muy cercana, muy allegada al señor Ángel Rondón. Bueno, él dijo que ese era su hermano y como su papá, sí. Sí, en una presentación que hizo ante el juez de instrucción del caso, Francisco Ortega Polanco. Él, cuando se conocían las medidas de coerción, hizo un testimonio ahí. Luego, también quedaron excluidos, máximo de óleo, ingeniero que fuera funcionario de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y Bernardo Castellanos. Exactamente. Que es ingeniero que estaba viviendo fuera de República Dominicana. Trabajando en Panamá. Trabajando en Panamá y en Centroamérica. Y que también fue excluido. Ocho personas fueron excluidas. Representan el 57% de los encartados inicialmente hace un año por el Ministerio Público. Y solamente quedaron como imputados con una calificación por parte del Procurador General en cada caso. En todos los casos incluyó el tema del lavado de activos. Está en primer lugar Ángel Rondón. En segundo lugar, Víctor Díaz Rúa. Ángel Rondón era el representante comercial de Odebrex en República Dominicana. Al mismo tiempo, empresario que prestaba servicios como subcontratista con la misma Odebrex. Y que era el responsable también de gestionar la aprobación de los contratos en el Congreso. Así como gestionar los cobros por las cubicaciones de la compañía. El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Es el otro segundo mencionado por el Procurador General de la República. Así como su abogado, Conrado Pitaluga Arseno. Que es un abogado de una reconocida oficina de abogados del país. Pero que además representó en contratos los intereses del señor Díaz Rúa. Y que al mismo tiempo recibió beneficios directos por confesiones. Hechas por los representantes de Odebrex. De que fue un abogado que le fue impuesto por Víctor Díaz Rúa. Para ganarse un 2% de los montos de los contratos. Nada más que por certificar los contratos. Sí, por firmar. Además queda Andrés Bautista. Que fuera presidente del Senado. Presidente actual en salida del Partido Revolucionario Moderno. Tommy Galán. Miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Senador por la provincia de San Cristóbal. Y presidente durante varios periodos de la Comisión de Finanzas del Senado de la República. Hay que recordar que Tommy Galán ha sido mencionado en el caso también de los aviones supertucanos. Y en su momento cuando fue elegido era el senador más joven. Un danilista de toda la vida. Una persona muy cercana al presidente Medina. Es el único de los danilistas que ha quedado incluido en el expediente. Así es. Y luego está Roberto Rodríguez que fue senador por la provincia del Ceibo. Y además fue funcionario del Instituto... Director del INAPA. Del INAPA. Del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Y hay que recordar que el INAPA construyó varios acueductos. Y cuyos contratos fueron otorgados a Odebrecht. Por ahí que viene el asunto de él. Además, en las medidas de coerción, Roberto Rodríguez recibió un tratamiento especial por razones de salud. Hay que recordarlo. Y en este caso la novedad es la inclusión de Jesús Vázquez Martínez, Chú Vázquez, secretario general saliente del Partido Revolucionario Moderno. Que además fue presidente del Senado y se le tiene como uno de los importantes dirigentes del PRM. Que aspiró incluso a mantenerse en la secretaria general y recientemente impugnó los resultados de esa elección. Que está pendiente de eso. Y un hombre muy popular en su provincia, María Trigas Sánchez. María Trigas Sánchez. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, cada día más enmarañado y más complicado el tema de la ley de partidos que está en mano de la Cámara de Diputados. Ayer de nuevo fracasó la Cámara de Diputados o el presidente de la Cámara en su intento de que se reuniera ese hemiciclo. Se ausentaron por segundo día consecutivo los diputados que responden a la corriente del presidente Danilo Medina. Creo que son 70 aproximadamente. Sí, se rompe el cuórum sin ello. Entonces, aunque estuvieron en su mayoría los reformistas y los del PRM estuvieron prácticamente todos. no estuvieron así los danilistas. Y Rubén Maldonado, un hombre del presidente Leónel Fernández, ya habló directamente y los acusó a los danilistas de que estaban boicoteando. Boicoteando. Hay un problema terrible ahí entre danilistas y leonelistas. Y es por el tema de la modalidad primaria que se quiere incluir en la ley. La gente de Leónel Fernández está cuadrada y dice que no, que de ninguna manera es abierta. O sea, que se debe incluir de manera específica que diga que sean cerradas, ¿verdad? Y que cada partido decida cómo y cuándo las va a hacer. No quiere que sean al unísono tampoco. Mientras que los demás están de acuerdo en que sean al unísono, supervisadas por la Junta. Y que cada partido elija la modalidad, si cerradas o abiertas. Ahí es que está el quí del asunto. El problema es que esto paraliza la institucionalidad de un organismo como la Cámara de Diputados. Por las diferencias que existen, que ya son aparentemente insalvables entre leonelistas y danilistas. Ha hecho bien la oposición en quedarse a un lado y en dejar que sean los danilistas y leonelistas los que tomen al final la decisión de lo que quieren hacer entre ellos. Sin embargo, el grupo del presidente Danilo Medina no va de ninguna manera a consentir. Y eso es lo que se entiende, que en la Cámara de Diputados intenten hacer algo distinto de lo que ya aparentemente se ha consensuado por mayoría de los partidos o los representantes de los partidos que han estado participando en la comisión que encabeza el diputado Jens Primera. El consenso al que se llegó inicialmente fue que los partidos políticos acogían que cada quien iba a seleccionar el modelo de primaria y que lo iba a hacer de manera simultánea con el padrón de la Junta Central Electoral. El equipo de leonel rechaza totalmente lo del padrón de la Junta Central Electoral y quiere que se diga que las primarias son cerradas. Y con el padrón de cada partido. Lo que pasa es que en ese padrón del PLD los demás grupos que hacen vida internamente no confían porque dice que eso fue hecho a la medida del grupo de leonel por Feli Bautista que es secretario de organización. Tú sabes que los jueves se reúne la Junta Central Electoral y ayer hubo una reunión de la Junta Central Electoral en donde ya se habló directamente del inicio de las medidas que debe anunciar la Junta Central Electoral para dirigir administrativamente el proceso electoral. Eso contando que si no se ha aprobado la ley de partido, mucho menos, no se le ha puesto la mano a la ley electoral que está atrasada. Tiene ocho años de atraso. Y ayer se mencionó... Cuando se proclamó la constitución el día debió cambiarse. En la reunión de los partidos políticos se mencionó la instancia que había presentado Guillermo Moreno sobre intimando a la Junta Central Electoral a presentar un cronograma de reglamentación para los procesos relacionados con las elecciones. Yo digo que es una intimación amigable. Yo creo que eso es un pie de amigo para la Junta. Pienso yo, porque inclusive ellos pueden argumentar para quienes se oponen a eso. Y dicen, mire, inclusive partidos del sistema nos están pidiendo y estamos respondiendo a eso. Y además, señores, no hay nadie que pueda mediar entre estos grupos porque todos los esfuerzos que se han hecho de mediación han fracasado. Bueno, esa es una de las observaciones que están haciendo dentro del PLD varios dirigentes que han formado espacio un poco de reflexión. Eso lo ha dicho Miguel Andújar, lo ha dicho Melania Paredes, el propio Luis de León, que es el más conservador, que tiene un grupo que se llama Fuerza Bochista y es un poco más cuidadoso, sin embargo, ha expresado eso, que hace falta ese ente de mediación que no existe porque el propio presidente del partido y el secretario general están ocupando sus proyectos personales. Es una situación inédita en el PLD, uno nunca pensó que iba a llegarse a esa situación de que estén en esas pugnas internas y por primera ocasión el PLD no está cuidando ni la forma ni el fondo que siempre se cuidó mucho de mantener esa estructura. Todo esto representa, por supuesto, un desafío importante para el Tribunal Superior Electoral que se va a ver copado de demandas y recursos y todo. Porque todo esto va a terminar en el Tribunal Superior Electoral, Gustavo. La Junta va a tomar sus decisiones administrativamente, tiene la potestad legal para reglamentar el proceso electoral y deberá hacerlo porque la Constitución de la República está por encima de las disposiciones, de las leyes que hay que no han sido renovadas. Hay otros asuntos también, Fausto. Ayer, por ejemplo, se suponía que debía conocerse un proyecto de financiamiento que está contemplado en planes que tiene el gobierno en el presente presupuesto y la presente ley del acto público. No se conoció. Se suponía que la gente de Danilo, y si quieren ayudar a su presidente y aprobar esas cosas, no se conoció. Lo otro es también que, como han recordado tanto Edi Olivares como el amigo Héctor Guzmán, hay unos plazos fatales. Este año, en el último trimestre, debe conocerse el proyecto de presupuesto y aprobado. Y ahí ya debe incluirse unas partidas especiales para la Junta que en el año 19 tiene el reto de comenzar a montar todo el proceso eleccionario muy complicado del 20 que conlleva varias elecciones. Bueno, hoy, señores, es la elección anticipada a la Asamblea General de Naciones Unidas y lo están haciendo así para liberar a la Asamblea General de muchas de las decisiones y procedimientos que le corresponden para no atosigarla. va a elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el único candidato apoyado por el GRULAP y por los países de América Latina más algunos países de África, Asia y Europa, es República Dominicana el único candidato. Finalmente. Finalmente, República Dominicana. La República Dominicana intentó hacer en el gobierno de Hipólito Mejía y lo perdió frente a México. Posteriormente, en el gobierno de Leonel Fernández intentó ingresar y apareció Costa Rica y Costa Rica no se ganó. Cuando Balaguer no lo intentó. Ahora no hay nadie, somos nosotros solos y no hay forma de que no nos escojan. Creo que van a escoger a todos, a unanimidad, los candidatos. Y ahora sí quedamos como subcampeones, como un país, aquel que en una guerra de dos fue subcampeón. ¿Tú te acuerdas de los segurados canicas que decían que quedaba de último? Este es la CHU, nosotros somos la CHU ahí. La CHU, Dios mío. Además, lo que vamos a recibir dictado, ¿qué va a hacer República Dominicana entre esas potencias? Una cosa interesante, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió como presidenta de esa asamblea a una mujer latinoamericana. Esa mujer es la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador. Menos mal, que es una nota... Y esa es la cuarta mujer que preside una Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a entrar ahí a durar un tiempo, creo que son dos años, ¿no? Que eso dura, ¿no? Dos años, creo, en el Consejo de Seguridad. Ahí aprenderemos, tomaremos dictado y vamos a ver qué pasa. No, no diga dictado, tomaremos posición, votaremos, si supone. Ajá, sí, reble, ajá. Son 15 países, 10 no permanentes y 5 miembros permanentes. Ajá. Dice que República Dominicana va a decidir la suerte del mundo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana con este tema de la presentación de los documentos por parte del Ministerio Público en el caso Odebrecht. Es porque hay que ir al documento y conocer las razones, además de la ya expuesta por el Procurador General. Bueno, que entreguen eso. Que es un resumen. Que el Procurador que entregue su documento. Deberán entregarlo para poder darle seguimiento detallado y ver en detalle cuáles son incluso las pruebas que presenta el Ministerio Público en cada uno de los casos de los 7 imputados. Muchas gracias. Gracias.